Quiero recomendarles esta página donde aquí encontrarán diamantes, facilites y también información de los próximos códigos, ya que ya no puedo publicarlos por acá. Obviamente no es así de fácil como entrar al link y listo tus diamantes, pero esto funciona porque si no este video sería bajado por YouTube por publicidad engañosa. Y pasemos al video. Y buenas que tal mi gente, gente como están, sean bienvenidos a un nuevo video más. Y mi gente, ya tenemos lo que va a ser la próxima Look Royal de Armas, de hecho Garena ya lo mostró totalmente en un evento de recarga. Pero vamos a hablar sobre la próxima Look Royal de Armas en este video. Y ya está el Look Royal pues va a estar llegando el día martes, junto con un descuento especial. Y en este video vamos a ver todo lo que se debe saber sobre este skin de armas, su skin de armas secundaria, como se va a ver en el Look Royal de Armas. Como va a llegar, sus atributos oficiales y muchas cosas más. Así que pues en este video vamos a ver todo eso, y sin más que decirlo empezamos. Y pues primero pueden ver aquí el trailer oficial que Garena ya libera en otras regiones, seguramente ya lo va a liberar pronto para la nuestra. Hasta la hora que estoy haciendo este video, todavía no lo ha liberado, pero seguramente lo va a liberar en unas horas. O en unos días antes de su llegada de la Look Royal, o inclusive después, pero de que lo va a liberar, lo va a liberar. Y ahora sí, pues vamos a ver lo que es la próxima Look Royal de Armas, el cual pues hice un videito hace unas horas atrás, sobre los atributos. Pero en este video vamos a hablar más, precisamente, del Look Royal de Armas. Del cual primero vamos a ver la SVD que va a tener los atributos oficiales, para nosotros en nuestra región, Norte, Sur, Estados Unidos. De más uno de daño, más uno de cargador, y le va a quitar precisión. Y la M60 que va a hacer su skin de arma secundaria cuando ésta se vaya y llegue en cajitas, o tal vez la M60 puede llegar en otro eventito, por ahí más adelante, quién sabe. Que la M60 va a tener más uno de daño, más uno de cargador, y le va a quitar rango. No son unos buenos atributos, no tan interesantes, no llaman mucho la atención, pero es lo que hay, y es lo que hay en Norteer, en cuanto a las skins de armas. Y pues saben que estas dos skins de armas están ambientadas a la nueva incubadora que es, que son guerreros legendarios, y que ya llegó. Y este es su skin temática en armas, también hay una katana, pero eso ya es otra cosa. Y ahora, sobre este skin, pues aquí también pueden ver cómo se ve en el lobby, en la sección de armas, cuando ya lo obtienes, sus efectos y toda esa cosa. Que de verdad está muy bonito también, sí me gustó. Y de este skin, pues también cabe decir que es la primera skin del look royal de armas de SVD. Es la primera skin que va a mostrar anuncio, ya que hay anteriormente unas cuantas skins, creo que son 3 o 4, que han salido de SVD, pero no son gran cosa. De hecho, todos no muestran anuncio, y esta va a ser la primera. Y también pues unos atributos medio interesantes que tienen. Hay otras mejores, pero pues es la primera SVD que muestran anuncio, y tiene efectos. Así que, esto es todo, aquí pueden ver cómo se ve en el arma, sus efectos, y ahora pasamos a ver lo que se ve en la look royal de armas. Y así se estaría viendo, posiblemente, esto es así como se ve en otras regiones cuando llegó. Y aquí pueden ver el banner, y todo lo demás. También tiene skins de nuevas, posiblemente cambien las skins que están actualmente, como posiblemente no. Y también pueden ver cuántos giros puede ser que te toque, y cómo se va a ver cuando está en la look royal de armas. Si no son gran cosas interesantes, pues ya todos sabemos sobre esta skin, pero creo que ha tocado su video de la look royal de armas, ya que todas las skins tienen su video. Así que, esto sería todo lo que va a estar llegando en el día martes. En cuanto al look royal de armas, ya saben sus atributos que tienen más, uno de daño, más uno de cargador, y luego quita precisión. No son grandes atributos, y menos por la precisión, que esta skin no es tan precisa. Y quitarle precisión, pues va a hacer que se vea mucho peor a esta skin. No sé ustedes qué creen sobre esta skin. Aquí les voy a dejar los clips que puede tomar, sobre cómo se puede, sobre cómo se ve la look royal de armas ya obteniéndolo. Y yo ya regreso para más información. ¡Gracias por ver el video! 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 A todos por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!